No, así son las caritas ¿Sabes cuál es de dormir? Sí ¿Dormir? Esa Muy bien A ver, ya te digo ¿Aplaudir? Esa Muy bien Hola A ver O esto aprieta Diablo ¿Qué dice ahí arriba? ¿El nombre? Ceci Ceci No sé, cualquiera le podemos mandar Qué lindo que está Y después tenés Acá hay más ¿Cómo se llaman estos? Son como Toma, pero toma Toma Ay, llama Ay Te está llorando Emoticones ¿Cómo se llamaban? Emoticones Igual que Claro, es un angelito Mir, mir, mir La herida ¿Qué dice? A ver Hace De playa ¿La playa? No sé cuál es Ahora lo voy a subir La quito, la quito Aquí no vas a subir Ahora lo voy a subir Ahora lo voy a subir